Buenas, les traigo otro producto mas Este es un hueso de juguete para el desestrés y a la vez también tiene una forma de que jueguen con el introduciendo entre una de las dos bocas un poco de pepas para que se quede dentro y la mascota pueda tranquilamente, bueno no solo son para perros, tranquilamente puede ser para otros animales el tamaño de un perro, no se, el tipo de mascotas que tengan en casa y el contenido adentro puede ser variado, sea pepas, pequeños trozos de mandarina o pedazos de mandarina o sea productos adentro que pueda ajustarle a su mascota como alimento bueno esta seria la parte frontal del producto seria la parte trasera del producto y asi seria, bueno este costado, se me ha roto la caja este seria de costado este es un tamaño de 34 y medio no alcanzan a verlo, ahora si este es un tamaño de 34 y medio por 29 no 19 19 19 y medio y de alto tiene bueno no podran ver pero yo les indicare tiene un alto de 8 y medio si pueden ver algo ustedes pero no parecerá bien seria 8 y medio seria por ahi mas o menos este es el producto es de caucho macizo este sera bien duradero para sus mascotas es mejor un gasto grande y para no estar comprando juguetes a todo el rato aquí tranquilamente introducirían la comida gaspe por lo que sea y el contenido se quedaría aquí adentro la mascota estaría averiguando jugando para saber como se podría salir esos alimentos y la única forma que salga son por los agujeros que tienen los costados ya que por delante tiene unas como que una forma de dientes bueno este seria el producto es un producto medio pesado 534 sin el paquete 461 debe ser un plástico tieso duro tiene un gran peso 172 gramos bueno eso seria hagamos las medidas este producto tiene una medida de se puede decir unos 21 y medio o 21 centímetros la parte mas gruesa del producto tiene un tamaño de 10 se puede decir la parte interna una medida de 6 y medio a 7 vamos del lado vamos del lado tiene un grosor de 5 bueno esto seria todo ya ves subir a este mismo este mismo playlist eh videos como juegan las mascotas con este juguete básicamente son para mascotas de media a media grande de tamaño de tamaño estatura tamaño si tamaño ya que este producto como ven es pesado y sus mascotas pequeñas no podrían utilizarlo jugarlo y desestresarse y desestresarse con este producto eso seria todo gracias gracias gracias